El hurto en las últimas horas de 12 computadores en una institución educativa del municipio de San Juan de Urabá incrementó la preocupación de las autoridades y la comunidad por el constante robo a planteles educativos. Con estos 12 equipos ya suman 30 los computadores robados en tres colegios de San Juan de Urabá. Se subieron por el techo, se treparon con un palo que encontraron y cortaron la lámina de zinc, bajaron y vinieron únicamente y exclusivamente por los computadores. Se van a ver afectados los niños en su aprendizaje teniendo en cuenta que algunos de los niños que estudian aquí en nuestro centro educativo también ven clases los sábados y domingos de sistemas. Según las autoridades los tres robos habrían sido cometidos por un mismo grupo delincuencial que se ha especializado en hurto de computadores y en seres a los colegios. Hemos tenido reportes de tres motos, motocicletas hurtadas, de dinero también en algunos establecimientos públicos nos han reportado también algunos hurtos en estos lugares. Con el robo de los 30 computadores en las tres instituciones educativas, más de 500 estudiantes se ven afectados para recibir las clases de informática. En San Juan de Urabá, Luis Enrique Andrade Flores, Teleantioquia Noticias.